Más de 200 jóvenes en condiciones de vulnerabilidad de las comunas 3, 4, 5, 6 y 7 iniciaron desde este primero de agosto procesos de formación técnica en siete modalidades ofrecidas por la Casa del Joven, hermana María Agudelo. Estamos muy contentos porque estamos haciendo la apertura de la Casa del Joven, hermana María Agudelo y también estamos haciendo el lanzamiento de la estrategia Se Emprende con el apoyo de la alcaldía. Hemos sido los chicos que somos afortunados de estar aquí y tener nuestro espacio para poder hacer nuestras labores. Pues estamos agradecidos de que la Casa del Joven haya estado abierta y nos gustaría que siguiera abierta todos estos tiempos. Y pues varios jóvenes aprendan oficio para que así pues también ellos puedan salir adelante. Con esos talleres que nosotros estamos haciendo, más adelante nosotros podemos trabajar con eso, nos pueden dar cualquier trabajo en cualquier parte. A través del programa Se Emprende, liderado por la Secretaría de Desarrollo Económico, la Administración Municipal busca fortalecer y complementar de manera permanente estos procesos de formación con miras al fomento del autoempleo, la productividad y el emprendimiento de los jóvenes. Realmente es una institución que merece todo el respaldo de la Alcaldía Municipal. Hay en este momento un convenio de cinco años, lo vamos a prorrogar a diez años para que estas acciones tan buenas prosigan para ayudar a la gente que más necesita en el municipio. La Secretaría de Agricultura de Pasto dio inicio a la campaña de vacunación en animales, bovinos y especies menores en la vereda Botanilla del Corregimiento de Catambú. La idea con esta campaña es desparasitar alrededor de 20 mil cabezas de ganado y alrededor de 250 mil cuyes, entre ellos también porcinos y conejos, que muchas de las familias producen este tipo de animales. ¿Para qué? ¿Cuáles son las bondades de la desparasitación? Yo creo que contribuimos con ello a la sanidad del animal, ¿sí? Y por ende, por supuesto, a los productos que ellos, valga la redundancia, producen. La leche saldría de mejor calidad y sus derivados, por supuesto, la carne de cuy con una mayor sanidad para beneficio de todas las familias que consumen estos productos. Los habitantes de Botanilla dieron su opinión acerca de la importancia de esta actividad. Es importante porque, pues, el animal está más sano y, pues, así es hasta para venderlo o para comerlo uno, pues, para que se lo come con más satisfacción, ¿no? Pues, es bueno para, pues, así no nos enferman y tampoco hay contaminación a los dueños de los animales. Porque gracias por haber venido a, ya está vacunado a los animales. Es importante tener en cuenta que la vacunación en los animales evita parásitos internos y externos. Asimismo, les permite ganar mayor peso y tener mejor producción de crías, además de prevenir enfermedades como la brucelosis y yersinia en especies menores. Con éxito se llevó a cabo la muestra empresarial Sabores Pastusos, donde las aprendices del Centro Empresarial Escuela de Artes y Oficios presentaron los resultados del proceso de formación en gastronómica. Ellos nos dan la oportunidad de superarnos para, en un futuro, montar nuestro propio negocio. A uno le dan la oportunidad de aprender y, o sea, no solo para quedarse lo que uno aprende en casa, ¿no? Sino como para ofrecer a las personas lo que uno haya aprendido. Al alcalde que le damos muchas gracias por haber pensado en nosotras, las madres cabezas de hogar, para salir adelante. Frente al proceso que viene adelantando el Centro Empresarial Escuela de Artes y Oficios, la Alcaldía de Pasto busca que los beneficiarios conformen unidades productivas como una de las secciones contempladas en el Plan de Desarrollo Pasto Educado Constructor de Paz. Quien quiera organizar el tema de un restaurante, pues que conozca lo que es la preparación de alimentos, que conozca la administración del restaurante. Eso lo hace la Escuela de Arte y Oficios. Luego de conformar la unidad productiva, vendrá la parte del crédito. Ahí se hace un plan de negocios y se los fortalece con el crédito. La Alcaldía de Pasto siempre tendrá su participación, su colaboración y además quiero felicitar a todas las niñas que están trabajando aquí, aprendiendo muchas cosas y que de aquí en adelante va a ser su trabajo. El Centro Empresarial Escuela de Artes y Oficios actualmente capacita a más de 400 personas quienes reciben formación en las líneas de gastronomía, manicure, pedicure, modistería y próximamente se dará apertura a manualidades y panadería. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!